Creo que estoy teniendo un déjà vu o algo. Mejor me voy. Un error en la matriz. Un error en la matriz. O un mensaje del más allá. Lo leíste por ahí. O un mensaje desde el más allá. Lo leí por ahí. Oye, lo que pasó en el verano. No fue solo nada, ¿verdad? Estuvo mal. ¿Estuvo mal? Lo nuestro. Estuvo mal. Te busqué. Tengo que decirte algo. Lo sé. Sé todo. Sé por qué me dijiste aquello bajo la lluvia. No somos buena pareja. El del lago eras tú. Quiero que sepas que estamos hechos de uno para el otro. Nunca dudes de eso. Estamos hechos de uno para el otro. Nunca dudes de eso. Puedes detenerme. O puedes tratar de salvarla. Marta. Marta, por favor. Te lo prometo Haré que todo esté bien